Bueno, hoy os traigo las diferentes dinamométricas que tenemos disponibles en Burkhan Arias. La más grande comenzaría de 60 a 300 N. Continuamos con la intermedia, que sería de 40 a 200 N. Esta otra, que sería de 20 a 100 N, que iría de 4 a 20 N. Recordar que todas estas dinamométricas podemos invertir el giro simplemente con una presión en el cuadradillo. Importante, para apretar tornillos de rosca izquierda. En ninguno de los casos podréis utilizar la dinamométrica para aflojar los tornillos, porque entonces se descalibraría. Son herramientas de precisión y no son para esa función, solamente para comprobar el tipo de apriete. También tienen bloqueo de seguridad y regulación en la parte trasera. Mango bicomponente para un mejor agarre. Bueno, vamos a proceder a ajustar el torque de esta rueda. En este caso, la vamos a fijar en 100 N, aflojamos el seguro de la parte de abajo y comenzamos a regular. En la parte superior veréis que va pasando de 90 hasta llegar a los 100 N. Ahí hemos llegado, colocamos de nuevo el seguro y procedemos a comprobar el par de apriete. Este sonido es el que nos indicará que el par de apriete es correcto.